Los mejores lápices sin ver los precios Que hola mi gente, espero que todos estén bien, bienvenidos a un nuevo video Que hola series, hoy les tengo una sorpresa para ustedes, van a ver más adelante que es Voy ahora mismo al trabajo y después voy a la tienda de materiales, ya van a ver que voy a comprar Ya les digo desde ahora que la sorpresa por supuesto es algo de materiales de dibujo o materiales de pintura Pero ya van a ver más adelante Gente, esto que acabaron de ver ahora mismo ahí es lo que siempre, siempre hago cuando estoy en el camino al trabajo Me pongo a dibujar, me pongo a hacer cualquier tipo de boceto súper rápido Y nada gente, ahora mismo me voy a poner a trabajar y luego seguimos con el video, ok? El video hoy depende de Alina, si ustedes están viendo el video fue porque Alina quiso ir a la tienda de materiales El petróleo, el problema está muy malo Si tenemos gasolina vamos Si vamos gente, nos vamos a hacer A ver como nos acomodamos aquí El objetivo de venir en el carro era que yo pudiera meter materiales de pintura aquí en el carro No creo que podamos hacer eso, miren esto ustedes mismos ahí Así que los materiales no sé donde me los voy a meter A ver chavos, vamos a ver milas Venga, fiel, placer, eh Primera clase, si, si All I hit go get the money So I go get it Get it, get it Hate means I do something right So I'm a little I'm a little Llegamos gente y todos vivos I'm a little I hit the nail on the head Yeah, I'm a little Yeah, I'm a little I hit the nail on the head Esta gente me distraen demasiado Voy a concentrarme en los materiales que vinimos a buscar Lo que realmente vine a buscar está aquí Voy a llevarme unos potes todos acrílicos Ya vamos a ver después que voy a hacer con todas estas cosas Solamente les digo que vamos a pintar algo súper súper grandísimo Ahora mismo voy a coger los pomos todos acrílicos Y luego vamos a ver que se nos ocurre por ahí De todas maneras tengo que hacer un sorteo con ustedes Y ya van a ver que les voy a regalar Aquí las ayudantes Esto es para bañarte ¿Para bañarte? Vamos a la parte de los lápices Tú me dices sin ver los precios ¿Cuáles son los lápices que tú crees que son más caros? Lo más caro no, perdón Los mejores lápices sin verlos precios Muy bien Me doy papecita Te voy a enseñar, míralos aquí Los mejores lápices del mundo mundial Es que yo no sé pintar si no dijera ¿Qué es lo que hay que hacer para recibir el regalo ese? Junto con la pintura que compramos También voy a comprar un lienzo de 2 metros Y como ya les dije van a ver más adelante Qué voy a hacer con esto Miren las mujeres en los que están Encontraron un espejo, ¿no? Están acabando esta gente aquí con la tienda CERN Yo creo que aquí no me van a dejar entrar más Por favor, permanezca con el cinturón abrochado durante el vuelo La muerte de la risa Muchas gracias por su atención Dos pasajeros de destino a Cuba Encuentro nos habíamos dado No filmar Ya estoy de regreso por acá en casa gente Les voy a mostrar súper rápido lo que compré en la tienda Compré unos potes de pintura súper grandes Un negro, amarillo, rojo, azul Y también por supuesto compré uno blanco También compré este rollo de lienzo Este rollo de lienzo profesional Que van a ver también más adelante Qué vamos a hacer con todo esto Sorpresa mi gente No me parece justo Y aquí tengo lo que ustedes están esperando gente Esta caja de carandash 40 lápices luminance Unos colores súper pro Y a ustedes lo saben Colores que voy a estar sorteando Por supuesto aquí en el canal Y es muy fácil Pero muy fácil de participar Para participar en el sorteo gente Solamente tienes que estar suscrito Por supuesto acá en el canal Eso está de más decirlo Comentar en el video Con el hashtag viveconarte Y así de fácil gente Solamente tienes que hacer eso Estar suscrito Comentar en el video Y ya Te puedes llevar estos lápices a la casa Wow Yo me despido de ustedes mi gente Les mando un abrazo fuerte fuerte Muchísimas gracias Emilia También muchísimas gracias a Lina Por compartir conmigo en el día de hoy Por ir conmigo a la tienda De verdad la pasé súper súper bien Les mando un abrazo fuerte mi gente Recuerda viveconarte Es la mejor manera de vivir Comparte el video con tus amistades Y nos vemos gente Nos vemos en el próximo video Chao chao It's all about the money, money, money All about the money, money, money I do this for my hustle Of the hustle It's all about the money, 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 money,